Música Que no, Lucía, no te la voy a poner. Música Cuando yo crea que sea imprescindible, yo te voy a decir lo que tú tienes que saber. Es que cuando sea imprescindible va a ser demasiado tarde, Gertrudis. Yo he pasado muchísimo trabajo y he dado vueltas por toda la isla para que sepas. Bueno, si no hubieras dado tantas vueltas aún seguiríamos con mi papá. Niña, llévame. Dale, ponte y piensa que así vas a tener con quién aislarte de la estrellita creída. No hace falta que hagas ese sacrificio, prima. ¿Qué pasó? Y esa cara ahí, eh. Yo voy a llamar a Luis Manuel. Si lo llamas. Me lo llevo. Dile a las estrellas que hoy no son tan bellas.